¡Ey! ¿Qué pasa gamers? Hoy mismo de diciembre un nuevo video de Fortnite Battle Royale chicos Y en esta ocasión nos encontramos con la continuación de la guía que ya está en el canal Que si no la han visto se la recomiendo de las estrellas de batalla Y de todo lo relacionado al pase de batalla Bueno, esta es la segunda parte de este video Donde les muestro todo lo relacionado a los artefactos alienígenas Y es que estos artefactos son los que nos van a permitir desbloquear todos los estilos De la skin toa guapa que tenemos en el pase de batalla y de la skin de quimera Cabe aclarar que estos artefactos no los vamos a poder conseguir todos de golpe Sino que semana a semana la gente de Epic nos los va a ir sacando dentro del juego Nos va a sacar 20 semanales y son los 20 que les voy a mostrar ahora mismo dentro del video Y al final les voy a mostrar como vamos a poder digamos que hackear un poco esto Y conseguir más de esos 20 Pero bueno, esto se los dejo al final del video Chicos, estén atentos a los siguientes minutos porque se vienen 5 ubicaciones Que les van a permitir desbloquear bastante rápido los estilos de quimera Así que no siendo más, corre video La primera ubicación y paso un poco rápido sobre ella Porque seguramente muchos ya la cogieron, la encontramos en el centro del mapa Y digo que muchos ya la habrán cogido porque todo el mundo siempre salta en la nueva temporada Al centro del mapa a ver que coño ha pasado con la historia de Fortnite Y en esta ocasión en el centro del agua vamos a encontrar flotando estos artefactos alienígenas Que simplemente con pasarles por encima los vamos a poder obtener Cabe aclarar que cada artefacto de estos nos va a dar de a 4 unidades Entonces como son 5 en total pues ahí están las 20 que les comentaba En el centro del mapa La siguiente la vamos a encontrar en la zona del aserradero Y es que vamos a entrar a esta casetica al lado de todos estos pales de madera Y vamos a encontrar el siguiente artefacto alienígena Nuevamente paquete de 4 Acá esquivamos el rifle de los guardias I.O. que están ahí Cuidado con ellos, están bastante rotos Nos encontramos acá chicos, parte inferior derecha de setos sagrados A la izquierda de Alameda Afligida en el aserradero de toda la vida Pues que es fácil de ubicar La siguiente ubicación la vamos a encontrar cerca a la zona de Rincón Rencoroso Y a medida que vayamos cayendo lo vamos a ir viendo Porque está como bastante expuesto hacia las afueras En plan ahí el puntico moradito del siguiente artefacto alienígena Y acá me pasó algo curioso y es que justo lo voy a pillar Y me salió una llama, me salió una jodida llama Y es que ahora las llamas en esta temporada se van saltando para que no te las chingues Me pareció súper guapo Te recomiendo que vayas con un arma porque yo intenté matarla a picotazos Y por más que le metí los picotazos a más no poder Prácticamente no le quité nada de vida Así que la forma más sencilla de matar a las llamas en esta temporada es con las armas Porque no se dejan las culeras Me parece súper guapo lo que ha hecho la gente de Epic con estas llamas Aparte que si no te las logras cargar En plan llega un rayo desde el cielo como de los alienígenas y de la nave Que está por encima del mundo de Fortnite Y se la lleva Es como, ah, ¿no la quieres tú? Pues yo sí me la llevo Me pareció bastante guapo todo el tema de las llamas en esta temporada Chicos, nos encontramos en la zona de Rincón Rencoroso Parte superior izquierda van a encontrar el tercer artefacto Llevamos en total 12 artefactos Porque pues cada paquete de 4, si ya lo he dicho varias veces Llevamos en total 12 artefactos Chicos, el siguiente lo vamos a encontrar en la mini aguja Que llamo yo, que es como estas estructuras Que crecieron en la temporada anterior Que no las han quitado del mapa Y en esta que encontramos cerca a la zona de la playa Vamos a bajar por las escaleras Y ahí la vamos a pillar, chicos Bastante fácil Le pasamos por encima Y la ubicamos Si se dan cuenta Nos encontramos ahora mismo en el mapa En la parte superior derecha De Costa Creyente Me parece inmundo el nombre que le han puesto A esta ubicación Pero que sepan que está ahí Llevamos 4 de 5 Cabe aclarar, chicos, que son 5 esta semana Así que es importante que se suscriban al canal Para que semana a semana Las vayan desbloqueando Y de esta forma pues Activen la campanita Y YouTube les vaya notificando Cada vez que haya un video Ustedes lo ven Y así no se pierde nada relacionado Al mundo de Fortnite Y van a poder desbloquear Todo el pase de batalla Simplemente porque Por estar suscritos al canal Saltamos hacia el quinto Y último artefacto Y este lo vamos a encontrar En la zona de El Huerto En mi caso pues caí de noche Y destaca bastante porque es algo morado En plan brillando En la mitad de la noche Nos encontramos entre los árboles Lo pillamos Y ya con este encontramos Los 5 artefactos Me salgo rápidamente de la partida Para ver qué podemos hacer Con estos 20 Ya me ha gastado yo 4 Van a ver ahora que llegue a la lobby Que tengo realmente 16 Y no 20 Pero porque ya me ha gastado yo 4 En plan esta mañana En el directo Probando y demás Pero que sepan que Ustedes van a tener 20 Si lo hacen en total Y con esto les van a alcanzar Para desbloquear un montón de cosas Ah bueno, les marco en el mapa Que se me ha olvidado Nos encontramos en el huerto Parte inferior izquierda De acumulaciones airadas O abajo de acantilados Nos dirigimos chicos Hacia la pestaña Del pase de batalla Y directamente le damos A la skin de Quimera Y ahí vamos a poder personalizar Con estos 20 Básicamente lo que nos dé la gana Yo en lo personal Le cambié de color a la skin A la armadura pues Porque todo el mundo Va a tirar a cambiarle la cara Y demás Pero que si tú eres De los primeros En cambiarle de color Pues vas a tener Una skin más exclusiva todavía Que la de todos tus amigos Para poder restregárselas En la cara Y también la skin Entonces pues nada Básicamente eso es como Todo lo relacionado A estos artefactos Estén pendientes del canal Porque se viene Bastante contenido Relacionado a esta temporada Ya tenemos el video Del pase de batalla Ya tenemos la guía De los artefactos Se viene la guía De los personajes Que la voy a estar subiendo Si no en un rato mañana ¿Se acuerdan que les había dicho Que se me olvidó tú Por la emoción Se me olvidó grabar esto ¿Se acuerdan que les había dicho Al comienzo Que les iba a mostrar Cómo hackear este sistema? Pues bueno Que sepan que aparte De estos artefactos Que vamos a encontrar Hay unos cofres Que parecen unas gemas Que están flotando Por ahí en el mapa No les puedo mostrar Las ubicaciones Porque son aleatorias Entonces Y los spawns Son completamente aleatorios Hay muy pocas probabilidades De que te toque Pero te puede llegar a tocar Así que cuando veas uno de esto Dale con el pico Como si no hubiera un mañana Porque entre más cosas O sea entre más le pegues Más oportunidad vas a tener De que te den artefactos Lo digo para que Si lo ven Entre varios que le peguen Y así van a chingarse A subir un montón de artefactos No creo que puedan obtener muchos La forma más segura Es como se los mostré Pero que sepan que existen Porque es lo típico Que alguien me dice Ah Chris encontré un cofre tan Pues bueno Que sepan que no es fácil de encontrar Y las ubicaciones tampoco Se pueden como rastrear O triangular y demás Porque son completamente aleatorias Era lo único que me faltaba Y recuerden además Que vamos a estar esta tarde En Twitch En directo Si logramos tener Más de 100 espectadores En directo Voy a estar regalando Pases de batalla Para la gente que esté Conectada Viéndome en vivo Jugando Consiguiendo la sombrilla Jugando con suscriptores Y demás Así que te dejo en la descripción Del video El enlace a mi canal de Twitch Para que vayas a visitarme Chicos Básicamente Eso era todo Por el día de hoy No olviden dejar Un buen me gusta Como les decía Visitarme en Twitch Suscribirse al canal Si aún no lo están Es importante que lo hagan Para que no se pierdan nada De la temporada Aprovechen que estamos Comenzando la temporada Y de esta forma Se tiran en plan Ya toda la temporada En este canal Donde se van a enterar De absolutamente todo Entonces te dejo el botón Y por acá Te dejo la guía De las monedas Donde te explico Cómo se consiguen Y cómo vas a poder Desbloquear todo El pase de batalla Al 100% Básicamente Eso era todo Y no siendo más Nos vemos en el próximo gameplay directo O lo que proceda Un besazo Y chao Chao Un besazo Un besazo